Bienvenidos cocineros y cocineras, esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo estos braps de carne picada con calabacin, cebolla y queso, muy faciles de hacer, asi que vamos a ver la lista de ingredientes y la receta. Muy bien, ahi teniamos la lista de ingredientes, que como siempre esta al principio de los videos, y lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla y el calabacin, ahi esta, con mucho cuidado el calabacin cortamos al medio, luego otra vez al medio y asi en rodajas finitas de medio centímetro aproximadamente, y ya a continuacion vamos a pelar y cortar la cebolla, aca estoy utilizando una cebolla grande, pero si no tienen pueden ser dos cebollas chiquitas, la pelamos, le sacamos, aca que tiene una parte fea, ahi se la voy a sacar, y cortamos asi al medio, luego en dos o tres partes, y ya en rodajitas finitas, eso si la cebolla da lo mas finito que se pueda, y vamos a poner en una sarten con aceite de oliva, bastante aceite de oliva, calentamos, fuego medio, y vamos a poner la cebolla, hasta que este doradita aproximadamente de 5 a 10 minutos, vamos a ir cocinando, y ya vamos a ver que va a ir cambiando de color, se pone como transparente, y este es el momento que tenemos que agregar el calabacin, ahi esta, ahi apenas doradita, y vamos a cocinar ahora la cebolla con el calabacin, otros 10 minutos a fuego medio, asi revolviendo, mezclando bien todo cada tanto, vamos a condimentar ahora con sal, y si les gusta tambien un poco de pimienta y de comino, que queda muy bien para esta receta, yo estoy poniendo aca bastante cantidad, porque hay que tener en cuenta que luego va a ir la carne, que es medio kilo de carne picada, y que si quieren puede ser carne tambien de cerdo por ejemplo, o se puede hacer con pollo, asi que con la carne que tengan, o que mas les guste, se puede hacer esta receta, y ahora si ya esta condimentado, mezclamos todo bien, y voy a controlar que el calabacin este hecho, ahi esta, tiene que estar tierno, y cuando esta si en este punto ya se puede agregar la carne, vamos a poner primero 2 cucharadas de azucar, para dar un toque de dulce, queda muy bien, y ahora si la carne, yo tengo aca un envase que compre que es de 1 kilo, asi que voy a ponerle la mitad, tenemos 500 gramos de carne picada, y vamos a ir mezclando bien, van a ver que ya va a ir cambiando de color cuando se cocina, y por ultimo, para terminar de condimentar, le voy a poner salsa de soja, unas 4 cucharadas, y ya esta todo esto condimentado y cocido, como pueden ver, vamos a apagar y a retirar del fuego, para ir armando los wraps de carne picada, vamos a calentarlos o en el microondas en una sarten, estos son de la marca Mission, son 6 wraps de chia y quinoa, vamos a ver que es un total de 370 gramos, y aca mismo en el envase nos dice la manera de como podemos doblarlos o cerrarlos, sin que se nos rompa, y estos wraps me vinieron a la caja disfrutabox, como todos los meses me llega a casa la disfrutabox con muchisimos productos, cosas dulces, saladas, novedades, productos de belleza, y les voy a dejar aqui mismo en el enlace del video un codigo promocional con el que se pueden suscribir a la disfrutabox, y ahora vamos a seguir con la receta tenemos el wrap que esta ya calentito, solo unos segundos de cada lado para calentarlo, y vamos a ponerle el relleno, y ya por arriba el queso, que puede ser queso como puse en los ingredientes de gratinar, o queso de mozzarella rallada, un queso que se funda facilmente, lo ponemos por arriba y cerramos, yo lo voy a cerrar asi, facil y sencillo, y para que no se me abra le voy a poner un escarbadiente por arriba, y ya voy a tener armados los 2 wraps que para decorar le voy a poner 2 cebollitas y 2 pepinillos, y ya van a ver que el queso se funde solo con el calor de la carne, ya tenemos listo para servir, y ya sabes si te gusto dale like, suscribite, comparti y comenta, un saludo